Con múltiples heridas en su cabeza, ocasionadas con un arma corto punzante, fue encontrado la mañana de ayer Orlando Manuel Álvarez Rivera en la vía que de San Marcos conduce al viajano, a su paso por los predios donde en los próximos días se construyeron las corralejas del municipio sucreño. El cuerpo sin vida fue hallado por transeúntes que al verlo tendido en un terreno baldío sobre un charco de sangre, procedieron a acercarse y de paso poner en alerta a las autoridades. En labores de vecindario adelantadas por unidades investigativas de la SIJIN, se estableció que a eso de las 2 y 30 de la madrugada algunos moradores del sector escucharon ruidos extraños, pero le dieron poca importancia. Asimismo, en la inspección técnica del cadáver, las autoridades se percataron que a la víctima le hacían falta sus documentos, la bicicleta y una guadañadora, por lo que se presume que Orlando Manuel fue asesinado en medio de un atraco, ya que no tenía anotaciones judiciales.